Buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog de una semana conmigo y ahora estamos... Buenos días, dice. Buenos días, sí. ¿Se han ido ya las flores? No, es que ahora se hace de noche más temprano. Buenos días de las 7 de la tarde, ¿vale? Sí. Y ahora estamos guardando un montón de sacos. Se levanta muy tarde hoy, ¿no? Sí. En el coche. Porque, bueno, para que no estén aquí en medio del... Ya me voy fuera. Del pasillo. Aquí tenemos ropa de invierno. Y aquí tenemos más alfombras y cosas de tela. Aquí tenemos los peluches. Aquí en esta caja tenemos varias cosas random que hay en el cuarto. Bueno, así está. Aquí tenemos los patines. No lo sabéis fuera ahora. Aquí está, ¿no? Que quiere hacer un TikTok. Ay, por Dios, no. ¿Qué? Sí. Y luego yo estoy aquí estudiando. Porque, bueno, se acercaron las vacaciones. Así que, como siempre, que se acercan vacaciones, pues se acerca hace poca de exámenes. Y mañana tengo un examen de palabras que me tengo que aprender todas estas palabras. En el fin es y en inglés. The Clinic One. Que es un examen que escogen diez palabras el profesor en la clase. Y tenemos que saberlo. Bueno, chicos, mirad. Buenos días. Estamos a martes. Y voy a empezar a editar el blog de la semana pasada. Que ayer no me dio tiempo de editarlo. A ver si que lo editaré hoy a ver si me hacemos subirlo también hoy. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer ahora. Que se me ha cerrado ahora la cuenta y tengo que volver a poner esto. ¿Cómo os explico esto? Acabo de terminar de editar el blog. Dura 37 minutos. El blog más largo hasta ahora. ¿Qué hago? ¿Lo subo así? ¿O lo divido en dos partes? Yo creo que lo voy a dejar así. Y ya está. Y bueno, pues eso. Mirad, chicos. ¿Os acordáis el otro día en Prisma que vimos este en Chocolata? A ver, vamos a ver si lo tenemos aquí. Este chocolate, pues bueno. Hemos comprado una tableta. Y, bueno, lo hemos repartido todo, ¿vale? ¿Por qué? Para que todo el mundo tenga lo mismo. Y está súper bueno este Geisha, que es de la marca de Fazzer. Que es como de... De esto, de... ¿Cómo se llama? De Avellana. Entonces viene así. Me encantan las cajas estas. Y bueno, yo he metido aquí mi cacho de chocolate. Y los bombones que están buenísimos. Bueno, chicos. Buenos días. Estamos a miércoles. Y ahora mismo me estoy mandando aquí un pan. Y... Hoy ya no va nada en la casa, así que esta tarde empezamos a llevar las cosas y todo eso. Y ya os contaré. Mirad, chicos. Lo que os enseñé antes en el cole era que estábamos haciendo este pan de aquí. Que lo hicimos en clase de cocinar. Y eso ha sido bastante bueno. Tiene así semillas y cosas. Bueno, chicos. Mirad. Me he quedado yo aquí haciendo... Bueno, calentando la cena. Porque pues la mujer acaba de llamar que eso. Son las siete y medio o así. Y bueno, han ido ahora mis padres a recoger la llave de la casa. Y se estaba haciendo la cena aquí, así que me he quedado yo removiendo para que no se queme. Y qué más. Que ahora iremos nosotros también y os enseñaré cómo es la casa. Y bueno, pues eso. Ya es de noche. Son las siete y media ya lo he dicho eso, ¿no? Así que bueno. Para que veáis que ya poco a poco se va haciendo cada vez más temprano de noche. Eso y esta. Son albóndigas y aquí se está calentando. Una salsa como de calabaza o algo así. Así que vamos a coger. Bueno chicos, es de noche ya. Pero igualmente... Yo ya me he duchado y todo. Y todo. Pero igualmente vamos a ir a ver la casa que os la quiero enseñar. ¿Por qué no me he montado en este coche? Siempre voy a ir a devagar. Así que ya se montan todos. A ver. Vamos a poner el cinturón. Uy, por favor. Qué buena iluminación. Sí. Sí. Seis grados hace. Mirar lo lleno que llevamos eso. Bueno, esta es la casa. No se ve apenas nada porque es muy de noche. Aquí hay una farola. Y es que realmente sea un poquito más de lo que... ¡Ah! Que me atropellan. Bueno. Aquí es la entrada. Ya no. Ay, por Dios. Ya no. Ahí. Y bueno. Pues aquí está la entrada. ¿Qué? ¿Tu muñeca? Vale. ¿Viene alguien? Bueno, chicos. Estamos aquí en la entrada. Esta entrada de aquí no tiene calización. Qué fuerte que yo os esté enseñando la casa. Bueno. Y entramos aquí. Y... Porque no hay lámparas. Aquí hay un baño. Nada más entrar. Aquí está la entrada. Aquí hay un baño. Si giramos... Esta puerta da al salón. Y mirad. Está aquí. Este mueble... ¡Ah! Este mueble me gusta mucho. Lo podría usar yo como... Como esto. Como ropero. O armario. Aquí hay una chimenea. No hay luz. Así que esto es lo máximo que vais a poder ver. A ver si le subo el brillo. Al máximo. Bueno. Aquí tenemos todas nuestras cosas. Aquí está todo el salón. Es bastante amplio. Aquí abajo de la escalera hay un huequito. Y luego aquí. En los de la chimenea. Encontramos... La cocina. Aquí hay una nevera. Un gelador. ¿Vale? 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 Que chulo esto todo. Y aquí... No sé que están haciendo. Aquí hay un hueco. Abajo de la escalera. Que se puede poner algo. Luego por ahí... Os lo enseño otro día. Porque está muy oscuro. Y no vais a ver nada. Entonces... Mirad. Este hueco de aquí. Que hay aquí en la escalera. Me encanta. Ahora os lo enseño mejor. Vamos a terminar de subir. Y mirad que chulo está. De huequito este. Luego por aquí... Hay un baño. Un cuarto. Una habitación. Esta habitación es un poco pequeña. Y luego está esta de aquí. Esperaros. Que es un poquito más grande. ¿Qué? Eh... Nico, Nico. ¿Qué? En esto todo se vio muy bien. ¿Me puede? Sí. Está chulo. Aquí se cae luz. A ver. Ahí vas a dormir tú. No. Leo... No, 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 no. No, no, no. Y bueno. Se supone que está... Ah, mirad. Aquí está la chimenea esta. Que pone calentita toda la planta de arriba. Ahí está. Ahí está esto. Y esta habitación lo que vamos a hacer es dividirla en dos. Aquí se queda una y ahí se queda otra. ¿Vale? Y aquí hay otro baño. ¿Qué tablas son esas? De la armadura. Ah, de la armadura. Bueno, ahora estamos otra vez en el salón y si vamos por esta puerta, que tenemos un montón de espacio, y aquí está la otra habitación que están haciendo algo de reformas o algo. Sí. Han pintado la pared. Sí. Había un papel, lo han quitado y lo han pintado. Sería como esta. Esta habitación me gusta mucho. Hay que ponerle esto. Me encanta esta habitación a mí. Lo único de malo que tiene es que tiene el armario este empotrado que yo quería hacerme mi propio armario. A mí me encanta este armario. Bonito, ¿a verlo cómo es? Es enorme. A mí me encanta además esto. Me encanta. Tienes tres. Tienes tres. Tienes tres. Mira la ventana tan enorme que tiene. O sea, esto tiene que tener una iluminación por el día. Ah, verdad. Mira. Ay, esto me gusta. Mira, 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 para los juegos de mesa. Vamos a meter los abrigos y la ropa de invierno. Ah, vale. Este no está pegado, ¿no? Sí. Ah. Y a ver qué hay por aquí, que le estoy enseñando la casa. Ah, mira, ahora aquí está el baño. Oye, papá. ¿Papá? ¿Papá? Tiene luz. Tiene luz, sí. Mira qué bien. El váter. Uy, está caliente el suelo. Es que este baño tiene calefacción en el suelo. La ducha. Ah, qué calentito. Una puerta hacia la terraza. Que bueno, el exterior lo enseño mañana. Nuestro lavador iría aquí. Nuestro lavador iría allí. Nuestro lavador iría allí. Y aquí está la sauna. Es bastante grande esta sauna, ¿eh? Ah, este es el árbol que me parecía un gracioso. Es muy bonita la sauna. Aquí cabemos todos. Y luego la terraza le enseño mañana. Mira que tiene un mueble abajo del lavador. Sí. Para meterlo aquí. ¡Qué gracioso! Ya me encanta que... Qué gracioso. A ver, esto es pero... ¿Hay agua? Sí. No le encienda. Qué guay. Mira la ducha. Sí. Ay. Y bueno, seguimos ya por aquí. Aquí tenemos... La calefacción. La calefacción. Y... Más calefacción. Este es la calefacción. Y este es el agua caliente. Ah. ¿Y aquí qué hay? Nico. Ups. Fusibles. A ver. Y ya por aquí está la terraza. Ah, no. Todavía no hay terraza. Todavía. Aquí hay otro armario. Sí. Este armario también se puede llevar por aquí. Hay luz aquí. Pero no está el interruptor. Y esta sería nuestra... Nuestra casa. ¿No? Oye, ¿y aquí qué hay? ¿Un sótano? Sí. ¿Se puede entrar? No. No, este no es otra. A ver. A ver qué hay. Ay, qué miedo. Papá. Qué miedo, por Dios. La tabla. La tabla. La tabla. Qué miedo. Uy, se está abriendo solo la puerta. Papá, tierra allí. Es un sótano. ¡Tenemos sótano! Qué miedo, yo no entro. Tierra allí. Qué miedo. Qué asco. Allí hay ratadito. Qué miedo. Mira abajo. Bueno, chicos, estamos a jueves. Buenos días. Y hoy ya terminamos la mudanza. Mañana hacemos limpieza. Y ya, pues, la semana que viene iremos poniendo ya las cosas en su sitio y todo eso. Pero hoy lo que vamos a hacer es llevar muebles porque hemos alquilado un carro de estos que se ponen atrás del coche. Yo estoy y llegamos ya a la tarde de alcohol, así que os explico rápido. Vamos a guardar, pues, todos los muebles para llevarlos. La mesa, el sofá. Todo un poco desordenado, ¿vale? Pero bueno. Así que ya nunca más vamos a ver esta casa como era antes. Chicos, ya no quedan mesas en casa. Solo queda un sofá y cuadros y algunas cositas aquí. Y voy a merendar aquí, sentado en el suelo. Vaya eco que hay, ¿eh? Mirad, chicos, aquí ya están guardados todos los platos, vasos. Aquí tenemos los cubiertos. Todavía hay que guardar. Sí, es que todavía nos quedan muebles enteros por vaciar. Aquí ya no queda tanto, pero aquí sí, por ejemplo. Y luego, aquí está Luna guardando su ropa. Bueno, dime. Lo que le queda de ropa. Y aquí está toda mi ropa. Os acordáis que la semana pasada ordenamos ya todo el armario. Pues otra vez vamos a tener que volver a ordenar. Mirad qué solecito más bueno que entro por la ventana. Ah, mirad esto. Me la tengo que llevar la llave de mi taquilla. Mirad qué vacío esto todo. Todo el cuarto. Qué pena, ¿no? Es que me recuerda un montón a cuando llegamos. Buenazo, no, no, no. Es que es muy fuerte, ¿eh? Es que es muy fuerte, ¿eh? Y esto. A ver. Esto es mío. Pero ahora hay que despedirse en esta casa. ¿Eh? ¡Nico! ¿Y tu botelé me ha hecho aquí? Ah, no sé. Me lo traje de España. ¿Eh? Cuando llegamos. Mirad este cuarto. Aquí todavía queda el tendedero. Aquí no queda nada. Luego por aquí. La cocina. Que bueno, esto ya lo he enseñado. Y el salón que también lo he enseñado. El baño. Mira, chicos. Ese de ahí es nuestro coche que hemos alquilado un carro. A ver, a ver qué nos acerquemos. Lo veréis mejor. Un carro. Pues para llevar muebles y eso. Bueno. ¿Cuánto ha costado al día? Ha costado 35 euros un día y medio este carro de aquí. Por si alguien se quiere mudar en Robaniemi. Lo cogí ayer por la tarde y mañana a la una lo tengo que devolver. Vale. Y lo vamos a llevar al lado de casa. Había un carro más barato en otra tienda que costaba la mitad de precio. Era 10 euros al día. Pero se han acabado. Se acabaron los carros. Estaban todos ocupados. Mirad qué grande es esto. O sea. Es convertir un carro de este en una caravana. O sea. Algo para ir de acampada. Que se abra. Que se abra hacia los lados. Y tiene más sitios. Tiene cocinitas y todo. Que guay. Yo me quiero meter dentro. Ya, ya vamos a meter el sofá. Ole, ole, ole. Ahora los cojines del sofá. Y todo. Nos vamos a despedir de la casa. Ahora lo vamos a recordar. Aquí está esta habitación. Todavía hay que llevar muchísimas cosas. Pero bueno. Eso ya mañana. Y nosotros yo creo que ya nos vamos. ¿Ah, sí? Sí. Mañana volvemos a esta casa. Por Dios. Mañana después del cole venimos a limpiar. Sí. Que todavía no me tengo que despedir de la casa. Hasta mañana casa. Ay, por Dios. Y yo aquí poniéndome sentimental. Ay, de verdad. Bueno, Nicolás. A ver, chicos. Estamos llegando. Y estáis a puntito de ver nuestra nueva casa. Mirad. Este es el caminito para llegar. Y en tres. Dos. Una vez les enseño un cachito. Tarán. Nuestra nueva casa por fuera. Uh, toma ya. Mirad. Qué guay. Y está al lado de un lago. Esto es lo mejor de todo. Bueno, también. O sea. Una carretera o algo. Sí. O sea, tenemos una casa al lado de un lago. Y una carretera. Y la bici de luna. La bici de luna. Tenemos que traer también lo de... O sea... El aparcamiento. Nuestra nueva casa. Eh, no, no. Mirad, podemos subir al techo. Bueno, chicos. Voy a presentar... Mi cuarto. Mirad qué chulo me está quedando. Lo estoy reformando así un poquito. Poniéndolo a mi gusto. Aquí va a dormir luna. Y aquí vamos a poner una pared de armarios. ¿Vale? O sea, se separará así. Entonces aquí vamos a poner... Uy. Están aquí montando muebles. Van a poner eso. Y bueno, pues así está quedando todo. Mirad, de aquí lo que estoy haciendo es porque este armario antes tenía esta cortinita así cubriéndolo todo. Entonces lo que estoy haciendo es quitarle las chinchetas que tiene para que se quede así en una puerta como esta. También le quiero cambiar los pomos que no me gustan nada. Les pongo algunas así más bonitos. Pero bueno, así es como está quedando. Así es como quiero las puertas de cristal. Y que se vea la ropa. Pero todavía le tengo que poner varias cosas para que quede bien. Mirad, ahora sí que quede el armario. Tengo que quitar esto y ponerle más baldosas por aquí. Mirad, estas son las vistas que tenemos. Esta es nuestra mini ventana. Tenemos que limpiar que esté lleno de moscas. Mirad el atardecer que hay. Pero bueno, este es nuestro cuarto por ahora. Aquí tenemos toda nuestra ropa. La cama es la misma. Solo que la litera que nosotros teníamos antes pues la hemos corto por la mitad y ha quedado así. Y esto lo voy a poner así como si fuese un sofá y aquí quiero poner una mesita o algo. Y todo así muy bonito. Pero eso va a llevar su tiempo. Y ahora vamos a ir abajo a coger más cosas que tenemos por ahí. Estamos subiendo este mueble que es gigante. Y este es el que va a separar aquí. Qué miedo. A ver, a ver bien. Bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Que se cae ahí. Bien. Aquí tiene que entrar. Y así quedaría aquí. Queda un hueco grande pero... Ponemos la puerta un poquito así. Y queda perfecto de todo el mundo. Aquí vamos a poner un mueble. Un mueble más. Y aquí vamos a poner... Lo vamos a tapizar con un papel bonito así. Y aquí está el cuarto de luna que ya se está poniendo a su gusto. Así queda el mueble. Y aquí también lo vamos a tapizar. Y así vamos. Yo creo que hoy ya no vamos a hacer mucho más cambios. Así que eso. Vámonos para abajo que vamos a cenar ya. Y ya se hace tarde. Bueno. Ya nos hemos duchado aquí. La ducha de aquí es bastante cómoda. Y además que tiene el suelo súper calentito porque tiene calefacción debajo del suelo. Así que está bastante bien. Y ahora vamos a dormir aquí. Bueno, voy a dormir aquí en mi camita. En la estación de otra pared. En la otra... En el otro cuarto. Así que nada. Nos vemos ya mañana. Chao. Buen estos días, chicos. Estamos yendo al cole en el coche porque la casa está a 10 kilómetros del coche. Así que tenemos que ir en coche. Pero ya el lunes se supone que no llega la tarjeta para ir en autobús Bueno chicos Ahora sí que sí, ha llegado el momento más triste de la mudanza Bueno, ahora sí, estamos en casita Subiendo sacos para arriba Reordenándolo todo Acabamos de hacer la cocina Mirad Sería falta, pero poco a poco Están los cubiertos Los platos Para que habrá de todo Cosas Especias Bueno Y esto, cosas de desayuno Y todo esto ¿Te gusta nuestra nueva casa? No Y bueno, pues así está todo Por ahora Mirad Qué bonitas las vistas que tenemos al lado aquí Está allí mismo Y luego por aquí que Noah está colocando su cuarto Noah puede enseñar tu cuarto ¿O lo quieres enseñar tú? Vamos a ver Ay, qué oscuro ¿Qué está? Por aquí Oh Parece que estamos en la selva con un pajarito aquí Voy a colocar esta en la selva con un pajarito aquí ¿Cómo lo vas a poner? Eso yo confieso no se va a aguantar No se aguanta porque no se pone mucho No se aguanta Y yo creo que la mesa deberías de girarla así Para que te entre luz Así no En teoría no está bien ¿Qué tal? ¿Dónde puedo poner esta luz? Aquí ¿La quiero poner? Sí, también la iba a poner Pero es que no llego a ponerla aquí Apuesto la luz de aquí Ya sé lo De esta Noah tiene las mejores vistas de todas O sea, mirad Imaginaos todo esto nevada Aquí tiene su acordeón Y aquí Bueno, tú verás Y ahora vamos a subir a ver nuestro cuarto Espera yo Te enseño mi cuarto Mirad como se va vaciando todo esto Este rinconcito que hay aquí Me super encanta Este es el mío ¿Vale? Ya lo hemos dividido Pero igualmente vamos a añadir algo más Para que se quede completamente dividido Y bueno Pues así va Aún no puedo meter la ropa Porque es que no tengo sitio donde meterla Y... También está un poco de su mano Pero... Eso Que voy a poner Mis cuadros Por aquí Sí Que mirad que no tengo sitio donde meterla Porque es que Me faltan Baldas como esta para ponerla Y yo tengo demasiada ropa Entonces tampoco tengo También le quiero poner aquí Una barra para poder colgar perchas Y todo Mirad le he añadido esto Que me encanta Y bueno aquí tengo libros Y... Mirad lo que he añadido yo Esta estrella Estrellita Queda muy bien ahí Aunque yo la colgaría de aquí del techo Pero bueno Allá tú Y así va Mirad Hemos puesto aquí en la barandilla Nuestras cosas para los viajes Que lo pones en el cuello Para... Para dormir Aquí tenemos cada uno El mío es este Bueno voy a terminar de subir el vídeo De esta semana Que estamos a... A viernes Y todavía no he subido el vlog De la semana pasada O sea que Vamos a ver si Lo terminamos ya Que ya llevo Que solo me falta hacer la miniatura Y llevo como Cuatro días diciendo Ay mañana lo hago Ay mañana Ya es hora de hacer Así que vamos a hacer Bueno chicos Mirad Tengo aquí toda mi ropa Que está súper mega desordenada Y no la voy a meter en este armario Porque mirad Yo iba a poner esta barra Que tampoco entra O sea No Así que Bueno pues al final Este armario no me lo voy a quedar Porque tampoco cabe en percha A ver Mirad Cogemos por ejemplo Esta percha de aquí No No cabe Así que este armario al final No me lo voy a quedar Aquí tengo Crema Que este está bastante bien Para la cara Y eso Es del Mercadona Que siempre que vamos a España Compramos bastante Para traer aquí Y es la que uso Para la cara Y todo eso Y hidrata bastante bien Así que bueno Algo que iba Este armario al final No me lo voy a quedar Así que La ropa de esta La pondré por aquí Pero antes voy a pasarla La aspiradora Que todavía no hemos limpiado El suelo Ni nada Mirad chicos Ha venido este tractor Porque Bueno La casa esta se calienta A leña Y este tractor Bueno Hemos hecho un pedido Para que nos traigan leña Para todo el invierno Entonces aquí El tractor ha traído Toda la leña Y lo que van a hacer ahora Es meterla En la casita esa Así que mirad Me he puesto yo aquí Hacer la comida Vamos a comer albondiga Con macarrones Y tomate Y mientras los demás Están por ahí Haciendo Poniendo la leña En En la casita esa Que os enseñé antes Así que eso Y también van a Van a instalar El lavavajillas Y van a explicar Cómo se usa el horno La sauna Y todo Aunque nosotros Ya usamos ayer La sauna Pero bueno Parece que no la Usamos bien Entonces Todavía se están Haciendo las albóndigas Vamos a remover Un pelín La pasta Para que no se pegue En el fondo Son la una Y tenemos prisa Para comer Porque no ha tenido Un cumpleaños Ahora en el pueblo De al lado Está a cuatro kilómetros Así que papá La tiene que llevar Y vamos a aprovechar Porque hoy es sábado Y vamos a comprar Chuches Bueno Estamos llevando ahora A Noah A algún leño De su amiga Y Luna Se ha puesto Delante en el coche Que es la primera vez Que va delante Y mirad Dice que es la primera vez No Pero yo creo que sí No Ah Dice que con mamá Por una vez Bueno Pues mirad Estamos yendo Al cumpleaños De su amiga Y después Vamos al supermercado Que tenemos que comprar Las chuches Como os dije antes Que hoy es el día De las chuches Bueno chicos Voy a enseñar Lo que me he comprado Me he comprado Este refresco Que creo que es De... A ver Espérate Que lo mire De limón Y fresa Luego Estas chuches De aquí Que son nuevas Que es Un... Que es de árbol Chuches Y algún chocolate Luego está Chocolatina De Sirope De Sirope de arte Está por ahí En la playa Mirad chicos Hay renos Ahí Se van A ver si los vemos Por aquí Mira allí van Oh Está el papá La mamá Y el reno Bebé Si ahí se van Mirad chicos Me he cambiado De armario Ahora tengo este El otro que tenía Ese Ese que hay allí Que tiene las puertas De De cristal Pero he cogido este Le he quitado las puertas Porque yo creo Yo quería que fuese así Un armario Que como que se viera Por dentro Y todo Ups Entonces bueno Pues eso Y ya he metido Algunas cositas Y ahora lo que voy a hacer Es con las cortinas Que tenía el otro armario De cristal Que os acabo de enseñar Ponerlo aquí para separar Un poquito más ¿Vale? Y Luna está aquí Que va a Hacer una limpieza De armario Tiene demasiada ropa Así que Va a seleccionar Y voy a poner esto Mirar como me ha quedado Eso Me ha quedado bastante bien ¿Qué? Vale Ahora la cojo Que se ha quedado así Yo creo que me ha quedado bastante bien Y voy a intentar ahora Ponerlo por ahí Que yo creo que también Puede quedar bien Mirar Ya está listo Yo he puesto Las dos cosas Y hemos encontrado Unas tablas Que vamos a poner aquí Como estantería Encima ponemos unas cajas Y ya se dividirá Se dividirá Entero Ya Y ya quedará Lista la pared Mirar chicos Así es como tenemos La casa por ahora Hemos puesto ahí El sillóncito ese Aquí hay una noa En su postura natural Hemos puesto aquí El sofá La El mueble de la tele La mesita esta Y bueno pues Aquí hemos puesto esta mesita Aquí tenemos la impresora Lámparas Cosas varias Y bueno Aquí tenemos Hemos puesto esta vitrina Y aquí tenemos maletas Donde hemos traído toda la ropa Y eso Y luego aquí hemos puesto Este A ver dónde está Aquí Este mueble Que hemos comprado Este perchero Que le falta una bola Porque es de segunda mano Así que es esto Así que así es Está La casa Después de tres días Tal vez no hemos mudado No quieres volver a enseñar Tu cuarto ¿Hay algún avance? Sí Pero aquí es mejor por la noche Tío A ver Es que por la noche Ya se ha acabado el blog Ya pero ese día Es que es por la noche Bueno, es que lo hace Cuando fui la última vez A ver que cambios has hecho Estaban las luces Esto lo enseñamos Creo que no Pero bueno Estas luces Es que todavía no Todavía salta mucho Claro Voy a poner un espejo De cuerpo entero También aquí va a haber una cosa Para poner los dibujos También una lámpara De escritorio Una cama Podrías hacer una encuesta En tu Instagram De donde poner el escritorio Si así O O sea Pego a la ventana Cuando me llegue a la cama Voy a A lo mejor también Puedo poner la cama aquí No, el escritorio es mejor aquí Porque entrará A los de él Que sí Pero que ya veré Porque a lo mejor Cuando me llegue a la cama Y en todo lo que Ya Pues a lo mejor Pongo La cama aquí Os voy a explicar ahora Lo que me falta a mí En mi habitación Antes que se me olvide Y ahora entramos Me faltan Unas cortinas Vamos a encender aquí Una lámpara bonita Que esta no me gusta Nada así Morada O sea Esto Vamos a cambiar Una alfombrita La cama esta me parece Que la voy a poner aquí Y aquí quiero poner Un mueble así como No sé Y aquí arriba un espejo Luego Aquí voy a poner Un escritorio Que me encanta Que he visto Y luego aquí Se quedaría como un hueco Y ahí voy a poner Una cajonera Para meter el resto De mi ropa Que aquí no me cabe todo Así que eso Y luego más adelante Ya iré poniendo Quiero poner aquí Como si fuese esto Un sofá Pero bueno Esto es ya muy Algo muy extra Y otra cosa así Muy extra Es poner aquí Como una cosa Que he visto Que es un perchero Que se cuelga aquí Y que se quedan Las perchas Y que más También hay que ponerle aquí El papel de pared O sea Esto va a ser un proceso Bastante largo O sea Aquí tenemos Por lo menos Hasta navidad Por lo menos Porque en navidad Como vamos a ir a España Pues Ahí me quiero comprar Varias cositas Chicos mirad Hoy los renos Están Aquí al lado Que monería Por dios Que están aquí al lado En serio Mirad Y ahora vamos a comer Lentejitas Los frenos Están por ahí Que ya se van Ya se han ido Sí Ya se han ido Qué pena Bueno Mañana seguro Que vemos más Mirad Estamos dando Yendo a dar un paseo Para conocer un poco La zona Nueva Esta Y por donde Tenemos que coger Mañana el autobús Mirad Esto es un hotel Que hay aquí al lado Y eso Mirad todo El espacio Que tenemos aquí Este es un poquito grande Te vas a tener Cortazos No pero este Nuestro Este es de la Sí pero El terreno De la casa Llega Hasta Los árboles Del fondo Sí Es como los campos De fútbol Entonces se supone Que la estación Está más por allí Bueno pues Por aquí vamos Y aquí está ya Nuestra parada El camino No es que sea Muy largo Es de 1 a 200 metros Nada más Y llegamos a nuestra Parada de autobús Aquí tenemos que venir Mañana Tenemos que estar aquí A las 8 menos 10 Para que no recoja El autobús Wow chicos Mirad los paisajes Que tenemos Al ladito De casa Hemos subido Esta cuesta Wow Mirad Ahí la montaña Es súper bonita Estamos aquí Caminando Y hemos descubierto Esta cabañita Que parece Un labu Los labus Son las cabañitas Estas Que hay para Hacer fuego Y salchichas Algún día Haré un vídeo Explicando eso Que lo tengo En En la lista De ideas Desde hace bastante Tiempo Así que Algún día Lo explicaré En Arayorzonda Muy al fondo Están los renos Que antes estaban En nuestro jardín ¿Veis? Y ahora hemos llegado Aquí A un pantano Hay muchas setas Por aquí Por la zona De Sineta No había ninguna La zona De nuestro Antiguo pueblo El caminito No es que esté Muy cuidado Aquí en el pantano Pero es bastante Bonito Y natural Es enorme Y aquí Ahora mismo Hay Un merendero En medio del pantano En medio de la nada ¿Qué haces? No mueve la tierra Mira Se mueve hasta ahí Mira Hemos encontrado Estos arándanos Que crecen aquí En el pantano Y están Buenísimos Son Mira Crecen ahí Y bueno El camino Llega A Nada Pero igualmente Vamos a seguir Porque Hay un cartel Sí pues Vamos a seguirlo Pero si ¿De dónde Van a venir La gente Aquí? Porque vienen Con las motos De nieve Por aquí Bueno Mamá Acaba de llegar Que había rebajas En esta tienda En Minimani Madre mía Que pasaba a comprar Gasos Cubo de sauna Cubo de sauna Que lo he visto No me llevan Estas cosas No necesitábamos El tazo ¿Esto qué es? Es rojo Mira He comprado Un euro Por paquete ¿Eh? ¿Esa cosa? Es la de la que se mete Dentro de pasar No hay relleno Esto Vamos a hacer bolsas Mira lo que se ha comprado Mamá Una cosa de esas Bueno Un pequeño haul De lo que se ha comprado Mamá Que se cae Que se cae Cuidado Unos vasos Cortitas De espinacas Unos vasos Unas cosas para hacer hielo Con formita Unas cosas para la sauna A ver que luces has comprado Este es un pañazo Que ha estado yo De cocina A ver las luces Oh Que chulas Que chulas Así y otras así Ah para nuestro cuarto Para ese hombre Es que si Para nuestro cuarto ¿No? No Son para afuera Ah son para afuera Y luego logré para la sauna Ay que bueno Y zumo Cacao Estos que son para Ah para el baño Pasta de dientes Para cada baño Y comidita Jabón Nata Tortitas de espinacas Uvas Natillas Más jabón Ah y el cubo Para la sauna Ay pues que bueno Todo lo que se ha comprado O no Más olor Es para el olor Para la sauna O para limpiar Olor Oye con eso Puedo hacer velas Que yo tengo aquí Y cera Para hacer Velas Y tengo aquí todos mis tarritos Haciendo Esencias Para los olores Ah esto es un cacao Para los labios Adiós Adiós Gracias por ver el video.